¡Vamos para aquí! ¡Vamos para allá! Para descubrir la humanidad de Puerto Rico debes vivir entre los puertorriqueños y experimentar su estilo de vida. Viajar desde sus montañas a las costas y explorar sus ciudades y sus pueblos más pequeños. Observé comunidades conectadas con la naturaleza, animales y el mar. Debes conocer sus artistas y sus artesanos, celebrar con los locales y bailar salsa en las calles. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.